La Presidenta del Consejo de Barranca Bermeja, Diana Jiménez, mencionó algunas de las iniciativas por las que fue convocado por el Alcalde Alfonso Eljas Manrique, el Consejo Distrital, a sesiones extraordinarias. Una de las iniciativas a tramitar es el proyecto de acuerdo que contiene el Plan de Ordenamiento Territorial POT. Mediante decreto 423 se han convocado a sesiones extraordinarias. Nuestro Alcalde Alfonso Eljas nos ha convocado para poder tratar cuatro proyectos de acuerdo de suma importancia para la ciudad de Barranca Bermeja. Uno de ellos, el Plan de Ordenamiento Territorial. Como ustedes vieron en días anteriores, fue erradicado este proyecto de acuerdo que busca tener el instrumento más importante de planeación para lo que concierne al distrito de Barranca Bermeja. Otra de las iniciativas tiene que ver con vigencias futuras. También hay proyectos importantes dentro del decreto de extras, como es el proyecto de acuerdo 021, que lo que busca es establecer subsidios de alcantarillado, acueducto y aseo para la población más vulnerable, como lo son las personas que viven en estrato 1, 2 y 3. Entonces, dentro del Consejo de Barranca Bermeja, hoy tenemos proyectos de gran importancia que beneficien a la comunidad de nuestro distrito. Este periodo de sesiones extras irá hasta finales del mes de diciembre.